Bueno, esto hace parte del experimento de percepción y convicción, en el cual vamos a trabajar la constitutividad, confundiendo un poco a las personas con estos dos avisos que vamos a pegar en la biblioteca. Como pueden ver, primero tiene un llamado a atención, el cual dice que la puerta está en mantenimiento y que ingrese por la puerta de la entrada derecha. Y el segundo, tiene el mismo aviso, pero por contrario al otro, dice que la entrada es por la puerta izquierda. Entonces lo que vamos a realizar con estos dos avisos, que los vamos a pegar en la entrada trasera de la biblioteca, a ver cuál es la reacción de las personas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!